Vamos a presentar un poco la clase, a ver quiénes somos y cómo trabajamos. Somos 24 alumnos de Dimaria de Sesto B, colección publicitaria. Tenemos una pizarra digital, un poledector, un ordenador del profesor, cada alumno tienen un mini-PC y tenemos un armario donde se guardan y se cargan los ordenadores. Al comienzo de cada alumna nos hace una pequeña presentación de todo lo que vamos a tratar en ella y a lo largo de la quincena vamos tratando más consagadamente lo que vamos a dar al día. Trabajamos con el libro nuestros cuadernos y con el mini-PC. Todos los alumnos tenemos un uso privativo de mini-PC en casa y así podemos trabajar las actividades que estamos dando el día a día. Todos los trabajos le subimos al servidor de aula y la profesora les corrige y algunos de esos le subí a la profesora al blog de la clase que se llama Tejos Miguel E. Tejos Miguel de Libes B, que su origen el nombre no tiene porque en la promoción anterior estuvimos en unas obras de medio ambiente y nuestra clase les mandaban poner nombre de árboles y hicieron nombre de Tejos. Al venir a incorporarnos a clase pues pusimos ese nombre a nuestro blog. Lo de MDB significa Miguel de Libes Grupo B. Esta es la foto donde los niños pasaban largos ratos de ocio en esas aulas de medio ambiente. ¡Gracias! 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 Como ha dicho la compañera, esta es una aula digital y todos los niños hacen uso del portátil en casa. Entonces nos es muy fácil mandarles las tareas para casa y cuando las traen recogerlas. Para ello utilizamos el servidor de aula. Entonces ahora ayer les mandamos realizar una actividad, hoy me la tienen que entregar y la voy a recoger. Entonces yo voy a abrir el servidor de aula, en el tema 14, en tareas, en el tema 14, sabéis que me tienes que entregar en las actividades de Conrad, que es sobre ello, me tienes que subir la actividad. Entonces voy a abrir el servidor de aula y me lo vais subiendo. Aquí van apareciendo todas las tareas que los vídeos van subiendo. Como utilizan un identificador para cada una de las actividades, a mí mismo me hacen que controlar qué niño lo entrega o qué niño no lo entrega. Porque su identificador consiste en poner el número de clase y su nombre. Y luego la actividad que estamos realizando. Cuando estamos trabajando, a veces se dan dificultades en algún alumno. Entonces unos alumnos a veces ayudan a nosotros. Y así trabajamos de forma colaborativa. Vamos a trabajar ahora con los recursos digitales que tenemos en el servidor de centro. Os conectáis al servidor de centro. Vais en sexto, lengua, tema 14. Y vais a trabajar en gramática, en el bloque de gramática, la oración. De la oración vais a hacer las actividades que os habíamos dicho, que eran la 1, la 3, la 4, 7, 8, 18. Los niños que hayan trabajado, que hayan empezado a trabajar con el proyecto cómic que tenemos pendiente. En el tema 15 tenéis el cómic y lo podéis realizar. Vamos a trabajar con Playcomic, donde ellos van a ir montando un cómic. Cuando terminen de montarlo, juntaremos todos, haremos un pequeño libro y que posiblemente lo publicaremos en nuestro blog como un trabajo realizado. Para trabajar la expresión oral, pues estamos trabajando unos cuentos que son muy sencillos. Se los doy, y ellos lo estudian, y ahora lo tienen que explicar, lo tienen que presentar a todos los compañeros. Para ello, hacemos una grabación y nos lo abordamos y ellos se oyen cómo explican. Hector el fantasma. Hector el fantasma. Había un rey que se llamaba Hector el fantasma que vivía en un castillo con criadas. Hector el fantasma y siempre estaba bailando y cantando, tocando la gaita, el carabinete. Y había un fantasma que se llamaba Héctor que vivía en el desván en una alfombra escocesa. Y un día una vieja criada subió al desván y encontró la alfombra y la puso en la alfombra en el rey. Esta es la criada y el fantasma. Y aquí está bailando. Muy bien. Pues hacemos la grabación, luego ya lo recogen en su video portátil y tiene un poco la grabación que ellos han realizado. También lo hacemos con poesías y presentando aquí también sus trabajos. Para controlar también el trabajo que están haciendo ellos utilizamos el programa Itaño. Es el gestor de habla que tenemos. Y aquí podemos un poquitín ver lo que los niños hacen. Yo puedo dirigirles, puedo cogerles la actividad que están haciendo, la puedo corregir yo o la pueden bien presentar ellos aquí delante del pueblo. Y así va a contar un poco si hay como ha realizado. Que desde cuarto hasta quinto hago un cambio muy grande por los exámenes, las clases, las tareas. Que nosotros somos pocos alumnos que tenemos ordenadores y a mí me parece muy buena esa forma de trabajar y creo que es mejor que experimenten los demás. Hemos trabajado bien porque hemos trabajado con los libros y con los ordenadores y hemos hecho como una variedad. Y en el ordenador hemos hecho exámenes y hemos aprendido mucho y en el libro también hemos aprendido bastante. Tener los mini-peces en clase ha sido una idea muy eficaz para estudiar aparte de los libros y nos ha ayudado a los alumnos que tenemos los mini-peces a estudiar de otra manera y a aprender cosas nuevas. A mí me ha parecido muy bien trabajar con los libros y portátiles y no sé a ver si el instituto también los tiene. Somos hijos de LTV y nuestro lema es querer es poder.